Buenos días a todos, bienvenidos a este evento, a este webinar que presentamos hoy sobre Fiscalidad Energética y Transición Justa. Quiero dar las gracias a los organizadores de este evento, en concreto al Manifiesto para la Recuperación Sostenible, que está impulsando diferentes webinars desde hace un año y vamos a seguir impulsándonos en el futuro. Y en este caso concreto de esta sesión, también la colaboración del Observatorio para la Transición Energética y la Acción Climática, OTEA, que es una iniciativa del Centro Vasco para la Lucha contra el Cambio Climático, el BC3. Hoy vamos a tener, como comentaba, una presentación de un estudio reciente que hemos elaborado desde el BC3, que se titula Fiscalidad Verde y Transición Justa. Un análisis de impacto social, de medidas compensatorias para el caso del diésel en España. Y para ello vamos a contar con uno de los autores de este estudio, con Saquín García Muros. Gracias, Saquín, por estar hoy aquí. Y posteriormente tendremos una mesa redonda con diferentes agentes de la sociedad. Queríamos hacer una mesa redonda que fuera amplia, que contara con las empresas, con las ONGs, con las organizaciones de consumidores y con los sindicatos. Y entonces, bueno, pues tenemos hoy con nosotros a María Sicilia, muchas gracias María, a Nuria Blázquez, a Ana Echenique y a Pablo Frutos, a los que luego presentaré debidamente. Entonces, el formato de la jornada será una intervención de Saquín para contarnos este estudio. Y posteriormente haremos la mesa redonda con nuestros cuatro invitados. Así que recordaros también, por otra parte, cuentan desde la organización, que al final también tendremos un turno de preguntas abiertas al público, para todos los que estáis participando y queréis hacer, tanto a los ponentes como a los participantes de la mesa redonda. Es importante que las preguntas nos las pasáis por la sección de preguntas y respuestas que está, que veréis los participantes abajo en la parte de abajo de la pantalla de Zoom. De acuerdo, no al chat, sino a la de preguntas y respuestas. Y finalmente, bueno, me gustaría agradecer también a Lucía de CODES, que está detrás también de la organización de este evento, por hacerlo posible. Bueno, pues comienzo la parte de exposición del estudio y entonces me gustaría presentar brevemente a Saquín García Muro. Saquín es doctor en Economía, es investigador en el BC3 y, bueno, pues es experto en materia de cambio climático, políticas públicas y también es un reconocido experto en materia de impactos distributivos de políticas públicas. Actualmente, bueno, además de ser investigador de BC3, es fellow Marie Curie en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así que nada, Saquín, te cedo la palabra y esperamos tu presentación. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias también por la invitación. Pues primero de nada, a pasar a presentar, a compartir la presentación, la cual espero que se vea. Sí, correcto. Se ve en pantalla completa, que eso no lo tengo claro. Se ve muy bien, Saquín. Vale, ok. Bueno, pues como decía, primero de nada, daros las gracias por la invitación y también a los asistentes a este webinar. Como decía Miquel, el objetivo de la presentación de hoy es llevar a cabo la presentación de un estudio que hemos realizado recientemente, en el cual queríamos analizar los impactos sociales de la fiscalidad verde y especialmente ver cómo, o si es posible, llevar una transición que sea justa e inclusiva y que incluya este tipo de medidas. Como queríamos trasladarlo a un caso concreto de estudio que estuviese en el debate público, nos parecía interesante la política sobre el impuesto al diésel en España, más en concreto la equiparación de la imposición medioambiental del diésel y de la gasolina, ya que es un tema que se ha debatido en el debate público, que se planteó en los presupuestos generales del año pasado y que finalmente no se llevó a cabo. Entonces, nos parecía un análisis concreto e interesante para también sacar conclusiones que fuesen más allá en torno a la fiscalidad verde. Hablamos un poco del contexto que nos lleva aquí y lo primero que os quería mostrar es la evolución de las emisiones de CO2 en España por sector o por actividad. Como pueden observar, el pico de emisiones de España se alcanzó en 2005 y a partir de ahí se empezó a reducir. Esta reducción se ha producido principalmente por la reducción de emisiones de la generación eléctrica, pero hay otros sectores u otras actividades que todavía han mantenido un nivel de emisiones parecido en los últimos años. Uno de estos es el transporte por carretera, el cual supone el 27% de las emisiones de España y de hecho el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece que el sector movilidad-transporte debe contribuir a los objetivos de emisiones con una reducción en 2030 de hasta el 35%. Esto quiere decir que va a ser necesario introducir medidas en este sector, que va a ser necesario aceptar el acelerador, nunca mejor dicho, para reducir las emisiones en el sector transporte. Y va a ser también necesario contar con todas las medidas que tengamos a nuestro alcance para alcanzar estos objetivos. Dentro de estas medidas, una de las principales que se pueden introducir es la fiscalidad medioambiental. La fiscalidad lo bueno que tiene es que, por un lado, internaliza los costes, esos famosos costes externos de los bienes, y envía una señal de precios al mercado y a los consumidores para reducir el consumo de esos bienes. Si vemos el margen que tiene España en cuanto a fiscalidad ambiental se refiere, lo que podemos observar es que España se encuentra a la cola de los países de la Unión Europea en cuanto al peso que la fiscalidad medioambiental tiene, tanto sobre el PIB como en el total de ingresos que obtiene el Estado. Y si nos fijamos en esta barra, podemos observar como la barra rosa que representa los ingresos a través del sector de los impuestos del transporte o al transporte, vemos como también es muy reducido. Esto nos está indicando que hay un margen muy grande de actuación en España en este sentido en comparación con los países de su entorno. Y si ponemos un poco en los impuestos al sector transporte, más en concreto a los impuestos a los carburantes, vemos de nuevo como España se sitúa a la cola de los países de su entorno y tiene una imposición medioambiental o de impuestos especiales a los carburantes especialmente baja. Especialmente baja en el caso del diésel, que no sé si todos los presentes están al corriente, pero que tiene, por así decirlo, una bonificación o tiene un impuesto especial menor que el de la gasolina. Una situación o una anomalía, que podríamos decir, que no se sostiene desde el punto de vista ni de impacto medioambiental ni de impacto de la salud, ya que el diésel tiene un impacto similar y en algunos casos incluso más elevado. Por lo tanto, parece que hay margen de actuación en la imposición ambiental en general en el transporte y como una primera piedra de toque o como una política inicial, podría evaluarse esta equiparación del diésel con la gasolina, para por lo menos que no tenga esta ventaja comparativa. Esto que nosotros hemos, que acabamos de exponer y que exponemos en el informe que vamos a presentar recientemente, que se va a publicar recientemente, lógicamente no somos los primeros que apuntan en esta dirección y son diversos organismos internacionales los que repetidamente a España, cuando le han hecho recomendaciones desde el punto de vista medioambiental, le han repetido esta idea. Desde la Agencia Internacional de la Energía, que habla de aumentar los impuestos, que le recomienda a España aumentar los impuestos a los carburantes, a la OCDE, que también incide en este sentido, la Comisión Europea también habla de la anomalía, ya que compara a España con el resto de los países de la Unión Europea y de claramente una anomalía en este sentido, o el FMI. Pero incluso si vamos más allá y vamos al contexto nacional, los gobiernos, indistintamente del color político que tuviesen, cuando han hecho comités de expertos, tanto desde Hacienda como desde el Ministerio de Energía, sobre medidas fiscales que se podrían llevar a cabo, los informes han apuntado en el mismo sentido. Tanto el informe Lagares para el Ministerio de Hacienda en 2014, como más recientemente el informe de Comisión de Expertos para el nuevo gobierno del Ministerio de Energía, apuntan sobre la necesidad de aumentar los impuestos a los carburantes y, en concreto, de eliminar esta bonificación, por así decirlo, que tiene el diésel respecto a la gasolina. Si parece claro que es necesario llevar a cabo este tipo de políticas para reducir las emisiones en el sector transporte, si también parece que la comunidad internacional siempre la apunta a España en este sentido y los expertos que pregunta el gobierno también la apuntan en este sentido, la pregunta entonces que nos debemos hacer y que nosotros también como investigadores nos hacemos es, bueno, ¿qué pasa en España? ¿Por qué es tan difícil llevar a cabo este tipo de medidas? Gago y la bandera en un estudio en 2014 apuntaban a cuatro razones. Hablaban de la competitividad, de también son ingresos inestables, porque si el gobierno consigue realmente reducir las emisiones o el consumo de carburantes perdería ese ingreso. También la falta de confianza en las instituciones, que hemos visto recientemente en los debates sobre imposición, cómo es muy difícil elevar impuestos o tratar el tema de la fiscalía en general, no solo desde el punto de vista de los impuestos medioambientales, también apuntan en este sentido. Pero si vemos el debate público lo de los últimos años, hay un aspecto que se ha destacado especialmente, que es el aspecto de la regresividad. Normalmente en el debate público se ha esprimido la razón de que este tipo de impuestos, que los impuestos ambientales en general y en concreto los impuestos a los carburantes son muy regresivos porque afectan más a las clases más trabajadoras o a los grupos de renta que menos tienen. Este tipo de argumentos está especialmente marcado por lo que sucedió en Francia en 2018, por las protestas de los chalecos amarillos, y también en 2018 hubo otras protestas, también en otros países, por imposiciones similares, en Perú o en Ecuador, de subidas de impuestos a los carburantes y hubo un gran rechazo social ante la perspectiva de que podía agravar más a los que menos quieren. Y de hecho el debate público que hubo el año pasado en España, con la negociación de los presupuestos en 2020, también fue dirigido hacia este sentido. Se habló en prensa y en el debate político de que los impuestos a los carburantes o la subida del impuesto al diésel para equipararlo con la gasolina iba a ser regresivo y iba a afectar más a las clases trabajadoras. Ante esta perspectiva, nosotros como investigadores, lo primero que nos planteamos y va un poco en relación a las fases del estudio que hemos tenido, lo primero que nos planteamos es, bueno, vamos a ver hasta qué punto estos impuestos, en concreto la equiparación del impuesto especial del diésel con el de la gasolina, es realmente regresivo, perfecto. Y posteriormente, una vez con datos en la mano, queríamos evaluar con agentes sociales cuál es la perspectiva que tienen y cuáles son las barreras que identifican. Se identifican que la regresividad es una barrera, si es una cuestión preocupante. Y también queríamos discutir con ellos el análisis completo de los impuestos. Muchas veces cuando se hacen análisis de imposición ambiental o de imposición en general, se hace de manera parcial, se hace solo sobre el coste o sobre el impacto directo del impuesto, sin tener en cuenta que los impuestos generan unos ingresos para el Estado que permiten una serie de actuaciones que podrían corregir efectos adversos que se identificasen por el coste. Entonces, también con los grupos o con los agentes que presentamos parte de este estudio, con los impactos iniciales, también intentamos codiseñar con ellos medidas compensatorias adecuadas que en caso de observar efectos regresivos o efectos sobrecolectivos concretos que fuesen vulnerables o que pusiesen en riesgo una transición justa, ver cómo se les podía compensar con ese ingreso que genera este tipo de impuestos. Y por último, que sería la última fase del estudio, es hacer el último análisis, que no solo el análisis aislado, sino también coger este codiseño que realizamos con los agentes y analizar el efecto final. ¿Cuál sería el impacto final de estas medidas compensatorias que diseñamos? Si vamos a lo que es el escenario base que nosotros analizamos, como he estado comentando, el estudio lo que se basa es en ver el impacto de la equiparación del impuesto especial del diésel con el impuesto de la gasolina. Sería en torno a un incremento de unos 9 céntimos de euro el litro de diésel. Esto impactaría en el precio final, subiría en torno a un 8,7%. Y en cuanto a los ingresos que generaría para el Estado, aunque hay distintos rangos dependiendo de los presupuestos que tengamos, pero podríamos hablar de una dimensión de en torno a 1.240 millones de euros. Yo, como a partir de 100.000 euros me pierdo con las cifras, no soy capaz de entender cuántos son 1.200 millones de euros ni cuál es la dimensión que tiene este dinero. Entonces, si lo ponemos en términos relativos con otras medidas que se están llevando a cabo en relación con la transición energética o la protección de los vulnerables, vemos como, por ejemplo, el bono social térmico tiene un coste para las arcas estatales de unos 75 millones de euros anuales. Como vemos aquí, hablamos de una dimensión completamente distinta, 1.240 millones de euros no tiene nada que ver con 75 millones. Y si hablamos de otras medidas que están relacionadas con la transición energética y también con la movilidad, como el Plan MOVES, que es un plan importante para transicionar hacia el vehículo eléctrico, el Plan MOVES en total moviliza unos 400 millones de euros. De nuevo, estamos hablando de una dimensión diferente, tres veces más de ingresos esperados para el Estado de manera anual. Entonces, esto nos da una idea de que con estos 1.240 millones de euros hay una gran capacidad para realizar políticas que aseguren que la transición sea justa o que, en este caso, este tipo de medidas fiscales puedan ser inclusivas y no dejen a nadie atrás. En cuanto a los resultados primeros que obtuvimos de este primer análisis, del análisis, como digo, parcial, de cuál es el impacto distributivo de la subida per se del impuesto, cabe comentar que la subida del impuesto que no lo he comentado antes, perdón, es para el consumidor final. Al igual que planteó el gobierno el año pasado en los presupuestos finales del Estado, quedan exentos las actividades profesionales. Entonces, el impuesto que estamos planteando o la medida o el escenario que estamos planteando grabaría solo al consumidor final. Por así decirlo, a los que estamos aquí cuando vamos a... en caso de que tuviésemos un vehículo diésel cuando rellenamos el depósito. Los primeros resultados que queremos mostrar son los impactos distributivos, ya que estamos hablando de regresividad o no de regresividad. El gráfico que ven en la presentación muestra la variación en renta que produce el impuesto por desfiles de renta, donde el desfil 1 es el grupo de renta que menos tiene y el desfil 10 serían los más ricos. Con la primera conclusión que podemos extraer de este gráfico es que lo que muestra es que a pesar de lo que normalmente se suele decir en el debate público, los impuestos a los carburantes y en este caso al diésel no son especialmente regresivos, ya que vemos que el impacto no es mucho mayor para los grupos más a la izquierda para los desfiles 1 comparado con el desfil 10. Esto no quiere decir que no haya impactos que son o negativos o grupos o colectivos que se vengan más afectados que merecen la pena mencionar. En este caso, en esta gráfica lo que vemos es que sí que las clases medias son las que soportan o las que tienen un mayor coste de este tipo de impuestos. La razón para explicar estos resultados es que estos grupos de renta utilizan o hacen un mayor uso del vehículo privado o un mayor gasto del diésel que el resto de grupos. Por un lado, los desfiles bajos. Hay muchos hogares que no tienen vehículo, por lo tanto, no se ven impactados por el impuesto. Y por el otro lado, los de la cola superior, los de mayores ingresos, el impacto es más reducido ya que, aunque gasten a lo mejor más en su vehículo privado, el impacto en su renta es mucho menor. como digo, no solo impacta sobre los grupos medios, sino que también queríamos evaluar de manera más granular, ya que la idea es hacer una transición justa y que no deje a nadie atrás, identificar colectivos concretos que pudiesen verse más afectados por la política. Si hacemos un análisis más granular con los datos que tenemos, la base de datos normalmente que utilizamos para estos estudios es la encuesta de presupuestos familiares que tiene muchos datos sobre características socioeconómicas de los hogares. Observamos cómo los hogares o las características que hacen que los hogares tengan un mayor impacto, aparte de estos niveles de medios de renta, serían parejas con hijos, adultos y familias de los dos ocupados que están claramente relacionados con estos grupos de renta media, pero el grupo que hemos observado que tiene un mayor impacto en términos de su renta son los hogares que viven en zonas rurales o zonas diseminadas. La lógica detrás de esto es que son hogares que tienen una mayor dependencia del vehículo privado ya que tienen menos alternativas de transporte que, por ejemplo, hogares que viven en zonas urbanas. De ahí que estos sean los hogares o la característica que sí que hace que tengan un mayor impacto. Lo interesante de ver estos grupos es no solo ver el grupo en sí, no solo ver si afectan más a los rurales, sino si dentro de los rurales si distribuimos por renta o si dentro de estos grupos que observamos que tienen un mayor impacto si los distribuimos por renta, en este caso, en este gráfico están distribuidos por quintil de renta donde la filosofía de este análisis es la misma que la de decirles, el Q1 es el quintil más pobre por así decirlo y el Q5 el más rico. Observamos cómo se mantiene la distribución que observábamos para el conjunto de la sociedad. Observamos cómo siguen siendo en estos grupos también las clases medias de estos grupos más afectados los que tienen un mayor impacto de este impuesto al 10. Con estos datos en la mano en la siguiente fase del estudio como comentaba anteriormente fue presentarle a agentes económicos a agentes socioeconómicos y evaluar con ellos cuál era su perspectiva sobre este tipo de políticas y también que nos dicen su feedback por así decirlo de ideas o barreras que observaban y el codiseño también de qué hacer con estos 1.240 millones de euros para compensar a hogares o para hacer otras políticas. Los grupos que llevamos a cabo fueron cinco que fueron identificamos grupos que estaban claramente relacionados con la política que son desde consumidores sindicatos empresas ONGs y nos pareció también interesante dado este impacto que observamos en los rurales tener también un grupo de debate con municipios pequeños incluir también la perspectiva de estos hogares que viven en zonas diseminadas o rurales a través de representantes de municipios pequeños. Así que me gustaría comentar aquí una pequeña limitación que tuvimos en los grupos de debate con los agentes socioeconómicos que en el caso de las empresas aunque sí que tuvimos en los grupos de debate empresas que formaban parte del sector energético no logramos que se uniesen a los grupos de debate empresas que estaban directamente afectadas por la imposición que estamos evaluando por lo tanto ahí podríamos decir que observamos un leve sesgo en el tema empresarial hacia que son empresas del sector energético pero no en concreto las afectadas. En cuanto a las perspectivas que nos dieron los agentes socioeconómicos hubo distintos temas de debate que se repitieron una vez presentados los resultados que al igual que les he presentado anteriormente les presentamos a los agentes socioeconómicos y debatimos con ellos hubo una serie de temas que se repitieron en estos grupos de debate. Por una parte sí que observamos que casi todos los grupos había una preocupación por los efectos regresivos. Esta percepción que nosotros teníamos de que a nivel social el debate de la imposición ambiental estaba claramente marcado por los posibles impactos regresivos también se trasladó en los grupos de debate. Por otro lado seguramente también marcado por la presentación de los resultados que nosotros pusimos encima de la mesa había una clara preocupación sobre hogares rurales y también sobre hogares vulnerables en relación con la transición. Otro punto clave también que se repitió en los distintos grupos de debate que nos pareció reseñable es la necesidad también de que este tipo de políticas no solo se acompañen que también se acompañen de campañas de concienciación y que se mejore la comunicación de la necesidad tanto de la imposición medioambiental sino de cómo se está llevando a cabo para que sea de verdad inclusiva y que no deje a nadie atrás. Respecto al codiseño de medidas compensatorias o de qué hacer con el uso de esos 1.240 millones de euros se debatió con los agentes distintas medidas que se pueden hacer que iban desde una renta climática que serían transferencias directas a los hogares sería coger esos 1.240 millones de euros y distribuirlos a través de los hogares españoles que puede ser a todos o podría ser a colectivos concretos que se identifiquen también se discutió otras medidas que están relacionadas con la transición energética en el transporte como la ayuda a vehículos privados o instalaciones de puntos de recarga también en términos de vulnerables corregir bonos multienergéticos que pudiesen incluir también el tema del transporte en este tipo de programas o la promoción del transporte público y también en general la transformación del sector transporte aunque fue bastante heterogénea la opinión de los distintos grupos o de los distintos agentes en los grupos de debate sí que hubo dos políticas o dos usos del dinero que se destacaron en los distintos los distintos debates que tuvimos por un lado las transferencias directas a los hogares y también no tanto a todos los hogares sino incluyendo a colectivos concretos y por otra parte la transformación entera del sector transporte hubo bastante cuórum no en todos los casos como pueden observar sobre la necesidad de usar estos ingresos para la transformación entera del sector transporte en cuanto a la primera medida es una medida que nosotros podemos llevar a cabo con nuestras metodologías y simular la segunda medida que más aprobación tuvo que es esta de la transformación del sector transporte para nosotros supone una mayor limitación ya que es una medida por así decirlo menos concreta y que por lo tanto nosotros a la hora de hacer simulaciones o de hacer análisis concretos sobre datos nos resulta mucho más compleja por eso las medidas que vamos a analizar a continuación en referente a qué hacer con esos 1240 millones de euros van en relación con transferencias directas con esta política de compensaciones directas a los hogares así finalmente tras hacer estos grupos de debate y obtener un poco la respuesta de los agentes socioeconómicos diseñamos cuatro bueno tres escenarios a mayores sobre el escenario de referencia el escenario de referencia es el que planteaba anteriormente es este escenario en el que se equipara el diésel con la gasolina y no se hace nada con los 1240 millones de euros por así decirlo van a presupuestos generales del estado que era la idea o el planteamiento por ejemplo del gobierno en 2020 y luego planteamos tres medidas de reciclaje o de uso de ese dinero a través de compensaciones por un lado dado que la preocupación es hacia grupos vulnerables o hacia hogares de menos ingresos más que de grupos vulnerables planteamos una compensación que va dirigida a los desfiles del desfil 4 para abajo es decir si ganas menos de X recibes una transferencia como compensación de esta subida del impuesto al diésel que equivaldría a unos 166 euros por hogar dado que también se destacó en los grupos por algunas partes la importancia de incluir a las clases medias como un grupo que tiene una relevancia política y en el debate público incluimos hicimos una segunda escenario más que extiende se extiende a más hogares que va hasta el decir 7 y que correspondría a unos 95 euros de compensación para los hogares que están dentro de estos 7 grupos de renta y por último dada la preocupación y los resultados un poco mostrados anteriormente la preocupación sobre grupos vulnerables concretos y hogares rurales el último escenario va dirigido únicamente a estos hogares para grupos vulnerables la categoría o la especificación que hemos hecho es la misma que la que tiene el bono térmico actualmente que principalmente depende de factores socioeconómicos y de la renta de los hogares y por el otro lado los hogares que hemos identificado que viven en zonas diseminadas entonces este último escenario que valdría 178 euros de compensación para los hogares a continuación si vemos los resultados de estos distintos escenarios la barra volvemos a gráficos similares a los que hemos visto anteriormente sobre la variación del bienestar vemos como la barra verde o la línea verde representa el escenario anterior el escenario que hemos visto al inicio el escenario de referencia si comparamos el escenario de referencia con los nuevos escenarios donde hay compensación vemos como los escenarios donde hay compensación tienen una gran capacidad de corregir los leves efectos regresivos que habíamos observado y especialmente tienen una gran capacidad para promover impactos positivos o variaciones en renta positivas para los hogares de menos renta en comparación con los demás rentas la razón de esto es porque los de menos renta independientemente de si la transferencia es mayor o menor esa transferencia aunque también lo reciban hogares de mayor renta supone un mayor impacto sobre sus ingresos que para hogares que ganan mucho dinero si vamos a escenarios concretos vemos como tanto el de CIL 4 como el de CIL 7 tienen esta capacidad de corregir y el de CIL 7 también tiene esta capacidad de aplanar más la curva y hacerla más inclusiva también para hogares de renta media y por último el escenario que también nos parece interesante destacar el de vulnerables y el de rurales tiene capacidad también de hacer la política bastante progresiva y si focalizamos solo en rurales y vulnerables tiene una gran capacidad de provocar impactos ya no negativos sino muy positivos para hogares que viven en zonas diseminadas o para hogares vulnerables esto nos indica como estas medidas tienen esta gran capacidad para si analizamos el impuesto en su conjunto como una medida finalista que en este caso son compensaciones ya no solo de no ser regresivo sino de ser progresivo e inclusivo con los hogares que hemos identificado que pueden verse más afectados por una política en concreto como es este incremento del 10 o de esta equiparación del impuesto al 10 con el de la gasolina si focalizamos en los grupos que antes comentábamos que se ven más afectados vemos como se mantiene esta idea de progresividad y si que nos gustaría destacar que en el escenario de vulnerables y rurales en todos los hogares rurales independientemente de la renta ahora tendrían un impacto positivo entonces observamos como si bien esto habíamos identificado que los hogares rurales con el escenario sin compensaciones con el impuesto per se podían verse muy perjudicados ahora todos estos hogares no tendrían un impacto negativo con esto algunas de las conclusiones que nosotros extraemos y que algunas se pueden trasladar en concreto al impuesto al diésel pero pueden ir más allá y trasladarse a la fiscalidad medioambiental en general por un lado lo que queremos destacar es que hay que analizar los impuestos cada impuesto cada medida en concreto el impacto que tiene sobre la regresividad o no de los hogares o en la sociedad el impacto negativo que tiene la sociedad normalmente se argumenta esta idea de los impuestos medioambientales son muy regresivos afectan mucho más a los que menos tienen entonces la primera conclusión que nosotros traemos vamos a observar depende del impuesto depende que se haga con él como vemos también hay una gran preocupación que se traslada de esta idea en la sociedad de que esto ya digo que lo destacaron casi todos los ausentes esta preocupación por los impactos regresivos de la imposición medioambiental de este impuesto en concreto pero de la transición energética en general también nos trasladaron esta idea o sea es una preocupación social que hay y por lo tanto es una barrera que va a haber con la imposición ambiental en general con la transición energética y en concreto con un impuesto como este pero observamos como si bien los impuestos no siempre son tan regresivos o son ligeramente regresivos o incluso podemos decir que afectan a las clases medias con medidas o diseños inteligentes y medidas compensatorias el uso de este tipo de mecanismos podría ser incluso progresivo e incluso identificando a hogares concretos o a colectivos que sean vulnerables para una imposición concreta como es esta o como hemos visto en el caso de los hogares rurales podríamos hacer que la transición o que una imposición concreto fuese inclusiva también con estos hogares y por otro lado otra de las conclusiones que nosotros destacamos del estudio pero también de todo este proceso que hemos hecho también de debate con agentes de presentar en los distintos foros es la necesidad que hay de complementar estas medidas con campañas que empiecen su impacto y su necesidad no solo quedarse en el análisis per se sino o en la política o en la necesidad de decir que la política la hay que hacer sino la necesidad que existe clara de explicarla de explicar que la transición si se hace bien o que si las medidas impositivas o de fiscalidad medioambiental si se diseñan de manera correcta no tienen por qué ser injustas y que son necesarias y esto es en general lo que nosotros hemos realizado en el estudio ahora lo interesante va a ser sobre todo el debate que podamos tener con los presentes le cedo la palabra a Miquel para iniciar este turno de debate muchas gracias aquí por tu presentación la verdad es que ha quedado muy claro el estudio y bueno esto nos permite ahora pasar a la mesa redonda de debate también no lo mencioné al inicio pero muchos de los asistentes a esta mesa redonda de hecho fueron participantes de estos grupos de trabajo así que también les agradezco doblemente su participación entonces bueno voy a presentar a los cuatro ponentes que tenemos que es un lujo contar con ellos y luego cederle la palabra a cada uno de ellos para ver su reacción al estudio tenemos con nosotros a María Sicilia hola María que tal María es directora de estrategia y miembro del comité de dirección de Enagas y participó también como parte de las empresas es miembro del consejo de administración de Soltech así como consejera de la empresa francesa de gas renovable Dual Meta bueno María ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la política energética y la lucha contra el cambio climático en diferentes sectores en el sector público trabajando en el gobierno de España en la OCDE y también en el sector privado en Iberdrola gracias María nuestra segunda ponente hoy es Nuria Blázquez hola Nuria gracias por estar aquí Nuria es responsable internacional de ecologistas en acción y además es bueno actualmente es la vicepresidenta de la Federación Europea de Transport and Environment que es bueno una organización que promueve el cambio de modelo en el transporte Nuria ha dirigido campañas y proyectos a nivel estatal municipal y a escala de barrio y con diferentes ayuntamientos para ecologistas en acción tanto en España como en Escocia y de hecho bueno Nuria fue una de las personas que impuso una campaña dentro de ecologistas en acción sobre la igualación del impuesto del diésel a la gasolina que es justamente lo que hemos analizado hoy aquí así que sería va a ser estupendo contar con con tu visión la tercera ponente es Ana Echenique hola Ana gracias por estar aquí que es la vicepresidenta de CECU de la como ya sabéis la confederación de consumidores y usuarios me cuenta en su párrafo que me envió para la presentación que nació en La Paz pero que al igual que Borges ella cree que uno es de donde hizo su bachillerato así que ella como lo hizo en Madrid se considera me dice madrileña también dentro de su presentación pues para María es importante trabajar desde CECU porque desde esta organización de consumidores son capaces de ver todo lo que ocurre en la sociedad a través de la interacción con los consumidores y desde CECU pues ella lucha para respetar que los derechos de los consumidores se hagan sin penalizar a la tierra gracias Ana y por último contamos con un representante de los sindicatos con Pablo Fruto Rodríguez que también está aquí a la izquierda en la pantalla gracias Pablo que es adjunto a la Secretaría de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental del sindicato Comisiones Obreras que también participó en estos grupos de debate aunque no participó Pablo en concreto pero tenemos la suerte de contar hoy con él entonces nada os voy cediendo la palabra para reacciones impresiones del estudio que ha presentado Shakín y luego podemos hacer un pequeño debate entonces si os parece por el orden de presentación pues si quieres empezar María Cecilia Muchísimas gracias Miquel y gracias a Shakín por una muy brillante presentación lo primero que quería señalar es felicitar a BC3 por realizar este tipo de estudios que miden con rigor los aspectos políticos el debate de la transición los aspectos los impactos económicos de las políticas que se adoptan el debate sobre la transición energética requiere en mi opinión de menos menos opinión y más dato ¿no? de hacer de valorar en su justa medida con evidencias que en el caso de los consumos energéticos ya tenemos una gran cantidad de investigación al respecto que nos permiten valorar y corregir cualquier impacto que pudiera tener una medida de política energética o de política fiscal medioambiental en este caso los mensajes que yo quería transmitir respecto de los resultados del estudio es vamos que son inapelables ¿no? es ponerlos quizás en un cierto contexto estamos hablando de equiparar la fiscalidad de 10 y gasolina y Shakín insistía mucho al principio de su exposición en la anomalía que representa España respecto de los países de nuestro entorno yo lo que sin embargo querría destacar es que las situaciones no son siempre comparables existen características peculiares que tiene España que hace que hayamos tenido este tipo de fiscalidad evidentemente yo vamos mencionar la geografía española la gran extensión de nuestro país y el hecho de que prácticamente la totalidad de nuestro transporte de mercancía se haga por carretera frente a lo que es la norma europea pues también explica determinadas bonificaciones y en el caso de la propuesta que nos ocupa la exención de los usos profesionales que como sabemos un incremento del coste del transporte o del coste de la logística de los bienes y servicios en nuestra economía se traduce directamente en un incremento de los precios y una pérdida de PIB y no olvidamos yo creo que el impuesto más regresivo que hay es la inflación eso es la primera nota que yo quería decir la segunda es que de acuerdo con la propuesta que recientemente hay aquí Nuria probablemente nos podrá ilustrar que ha presentado la comisión europea dentro del marco del paquete 55 que trata de responder a este incremento de ambición climática en el conjunto de la unión pues esta propuesta nos lleva a que en cualquier caso la venta de vehículos de combustión interna va a terminar a partir de 2035 esto lo que significa lo que se traduce es que la recaudación de esta medida fiscal de equiparación es temporal lo que en cualquier caso debería ser así porque un impuesto medioambiental por definición en la medida que como dice Shakim internaliza un coste que el consumidor no estaba pagando y da una señal de precio su vocación es que tiende a desaparecer y por tanto pues lo que tenemos que tener claro es que los aspectos recaudatorios en cualquier caso van a ser transitorios y de ahí que sea incluso más importante que en este contexto que destinemos esa recaudación a implantar medidas de acompañamiento el segundo mensaje tiene que ver con este con este con este dato la fiscalidad en el caso del transporte como sabemos dado la baja la eficiencia de la demanda y como decía Shakim en el caso de determinados colectivos y has mencionado correctamente el de los colectivos rurales que no tienen alternativas a corto plazo para otros medios de transporte en la mayor parte de los casos pues la elasticidad es pequeña y por tanto el impuesto se convierte no en una señal de precios sino en paga por contaminar porque no vas a tener otro remedio por lo tanto el impacto de corto plazo tiene que de esta medida fiscal tiene que combinarse necesariamente con una inversión en medidas de medio y largo plazo que mejoren las conexiones de transporte público las infraestructuras para bicicletas la disponibilidad de combustibles de baja y nula emisión de carbono el crecimiento yo creo de vehículos alternativos incluido el vehículo eléctrico y las infraestructuras de recarga también en el ámbito rural que suelen ser además unos los que más tardan en recibir las nuevas inversiones cuando se trata de cambiar de tecnología o infraestructuras simplemente recordar ya no quiero extenderme para dejarte por las preguntas recordar lo que dijo la presidenta de la comisión cuando lanzó el pacto verde europeo o la transición energética funciona para todos y es justa o no funcionará en absoluto y por tanto pues esto creo que es el camino adecuado también creo que hay que tener en mente la parte de la comunicación es fundamental eso hay que la población tiene que entender por qué vamos a tener que asumir unos costes y además hay que explicarlo dentro de otro tipo de políticas porque este incremento que supone la equiparación de diésel y gasolina se va a solapar con el incremento del coste de todos los hidrocarburos si se aprueba la ley que está el proyecto de ley que está ahora mismo en tramitación para la creación de un fondo nacional para la sostenibilidad del sector eléctrico que va a trasladar los costes de las renovables históricas lo que se conoce como el recorre al sector de los hidrocarburos en este caso afectando a todos los combustibles y a todos los hogares por igual en conclusión tenemos un reto enorme ante el cual el incremento del impuesto especial de hidrocarburos en particular para el diésel parece inevitable pero tiene que englobarse en un conjunto más amplio de medidas de corto y medio y largo plazo esto va a tener un impacto como sabemos en determinados sectores de las clases medias que será absolutamente necesario mitigar con la recaudación y que las cuestiones clave yo creo que quedan por abordar es la comunicación clara con los sectores interesados sobre cómo se van a compensar los ajustes fiscales a qué se van a destinar los ingresos adicionales cuáles serán las alternativas de transporte que van a tener a su disposición y sin duda nunca perder de vista que si dejamos atrás a los más vulnerables esto puede hacer descarrilar el proceso ya está pues muchas gracias María muy al grano y muy directa en los mensajes creo que han quedado muy claros pasamos el turno por lo tanto a Nuria os pediría un poco que nos mantuviéramos dentro de esos tres o cuatro minutos iniciales para luego dar tiempo un poco a interaccionar con el público y entre vosotros también si lo veis oportuno yo me pongo el cronómetro bueno más o menos hacerlo en cuatro minutos a ver si me gusta que se respeten los tiempos más que nada por dejar tiempo al debate muchas gracias por invitarme a mí en nombre de ecologistas en acción muchas gracias a ABC3 por este estudio a Sakin por la presentación que lo ha dejado todo muy claro y yo no sé voy a dar algunos titulares porque ya tendría como para hablar tres horas pero quiero hablar tres minutos así que ¿por qué es importante para ecologistas en acción un impuesto al 10? es bueno se basa en que la contaminación mata y mata a 30.000 personas al año en nuestro país que no es poco ¿no? además es que afecta a todo el mundo porque si ahora tenemos en cuenta las directrices de la OMS que están fijadas con criterio científico o sea que son las que realmente nos valen todas las ciudades españolas todas incumplen los límites de contaminantes atmosféricos establecidos por el organismo y el tráfico rodado es la principal fuente de contaminación pero dentro del tráfico rodado hay una diferencia inmensa o sea aquí en Aida ha sido así muy generoso con los diésel lo cierto es que el 80% de la contaminación atribuible al tráfico es debida a los vehículos diésel este dato sí que es verdad que es un poco antiguo ahora puede haber bajado un pelín pero poco 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 y bueno es de la Comisión Europea y es debido a los motores diésel ¿no? esto se ha sabido siempre no es una cosa que se reconoce ahora y lo cierto es que no se ha conseguido corregir o sea ha mejorado muchísimo pero incluso los vehículos más modernos diésel ahora contaminan más que los de la gasolina sin embargo pues como ha hecho Saquín también tiene un descuento un descuento que no es es bastante importante de un 23% ¿no? que eso ya es para entrar en las rebajas esta y otras medidas hicieron que en Europa en general porque la rebaja esta es más o menos grande pero se está quitando pero estaban casi todos los países de la Unión Europea y en España en particular es bastante grande hizo que en un momento dado se vendían hasta el 70% de los vehículos que se vendían eran diésel seguramente que la gente así que de mi generación para arriba se acuerde ¿no? de que antes del principio del siglo este del siglo XXI los coches eran gasolina luego se cambió la tecnología y bueno empezamos a volvernos locos con los diésel y todo se llenó de diésel esto ha hecho que incremente mucho la contaminación entonces la medida esta del diésel cuando se pensó hace muchos años era como para intentar hacer un cambio en el mercado ¿no? y hacer que no hubiera tantos diésel para reducir la contaminación como uno de los medios en algunos países lo han conseguido o sea Reino Unido ya lleva muchos años con los impuestos igualados en Bélgica ha sido más reciente por ejemplo y en otros han estado ahí y en España llevamos no sé cuántos años yo empecé en el 2017 con una campaña y aquí seguimos hablando del diésel cuando ya tendríamos que estar hablando de eso del Power 55 y los impuestos que nos vienen por el carbono porque ahora el objetivo no es solo ya reducir la contaminación que todavía no hemos conseguido atajarla sino además lo que se está hablando ahora en Glasgow ¿no? que es que o nos hacemos ya frente al cambio climático o en los próximos 11 años olvidados de todo y no sé comprados un huerto y ponemos a cultivar lechuga porque es lo que queda a pesar de esto la cosa es complicada y lo estamos viendo no hemos llegado aquí estamos en el 2021 hablando de lo mismo que hablábamos en el 17 porque hay mucha oposición a subir los impuestos a nadie le gusta pagar más ¿no? sin embargo sí que es verdad que la contaminación afecta a los colectivos más vulnerables y además son estos colectivos los que más se suelen beneficiar o más se deberían beneficiar de los impuestos en una buena gestión ¿no? pero esto no es suficiente o sea normalmente son va ya me pasé bueno normalmente lo leía hoy con un ejemplo de Reino Unido pero normalmente son los mismos partidos políticos que se oponen a la subida del SMI los que se oponen a medidas como estas teóricamente porque defender a los colectivos vulnerables que sabemos que no los defienden pero ahí queda y ahí pasan luego con gestiones pésimas como la de Macron te pasan unos chalecos amarillos hay otros en Bélgica ha sido una buena gestión y lo han conseguido sin chalecos amarillos a pesar de lo cerca que están de Francia o sea se puede hacer no obstante como decíamos antes de empezar lo más importante tiene que haber justicia climática lo que pedimos desde las organizaciones de la sociedad civil es justicia climática la justicia climática tiene que tener en cuenta las personas vulnerables por eso una medida así que además se ocupe de atender a personas vulnerables que a lo mejor no tienen ni coche o sea que a lo mejor viven en el mundo rural como yo que yo conozco muy bien la situación de los pueblos que vivo en un pueblo muy pequeñito pero a lo mejor yo tengo un coche de gasolina y le uso lo menos posible por tanto no me afecta pero sí que es verdad que son sitios que están muy olvidados y que conviene acordarse de ellos del mundo rural y de la gente que no tiene coche pero que tampoco tiene para pagar la factura del gas no me voy a meter en el sector energético aunque me encantaría teniendo aquí a María Sicilia de las razones que hacen esto pero bueno que cualquier cosa que ayude aunque haya que hacer otras cosas obviarse de las puertas giratorias y del sistema energético que favorece a que Nagas gane mucho y la gente pague más de lo que puede pagar pero desde luego que cualquier medida rápida que pueda ayudar como la que se propone desde DC3 pues es muy bienvenida y sobre todo que se puedan tomar las medidas rápido y que no estemos dentro de cuatro años hablando de lo mismo muchas gracias pues gracias Nuria por recordarnos un poco la historia del 10 y ampliar el foco a los vulnerables decir también por cierto que intentamos que hubiera alguien del entorno rural y los municipios pero no lo conseguimos en esta mesa redonda y por eso no hemos podido tener esa visión bueno pues paso la palabra a Ana Echenique de CECU pues nada gracias a BC3 gracias a ECODES que también están ahí metidos siempre en los berenjenales y entonces yo querría comentar realmente es importante en este estudio los datos porque es lo que nos da la capacidad de comunicarle a la gente de que pasa algo nosotros acabamos de empezar una campaña sobre el consumo con ciencia mezclando la conciencia con la importancia de la ciencia porque parece mentira que en el siglo XXI las alturas que estamos puede haber un arranque de terraplanistas de gente que niega negacionistas de las cosas más básicas y elementales que la ciencia ya nos está contando y que puedan llegar a una ciudadanía que se ponga de su parte entonces eso es tan grave y yo creo que todos estos referencias científicas son fundamentales y aquí hay una contundencia de datos España es un país culturalmente diferente en todo lo medioambiental no acabamos de dar el salto y entonces también María decía geográficamente es muy diferente una parte del país de otra y estos impuestos ambientales evidentemente tienen que ser transitorios y tienen que desaparecer si realmente funciona el sistema pero aquí partimos de más atrás en el que hubo la trampa tremenda cuando ya se sabía que el diésel no era la panacea y los coches de diésel eran más baratos y el diésel era más barato entonces claro eso ha sido darle una llegar a un punto de peligro pero absolutamente anunciado entonces aquí hay de esta irresponsabilidad política con la que nos estamos topando permanentemente y luego ya el colmo del escándalo es el aspecto lo del mundo rural o sea toquemos el ámbito y el sector que toquemos siempre los grandes perjudicados son los habitantes del mundo rural porque esta parte de comunicarse entre ellos al quitárseles el tren al quitárseles todo centros de salud cajas de ahorros todo todo han sido despojados de todo y ahora hablamos de la España vaciada realmente ahí también cayeron en la trampa del diésel porque no es solo los vehículos que usan ellos sino para todo el transporte de sus mercancías y su actividad entonces yo creo que tenemos que combinar las políticas ambientales con otras o sea tenemos que yo estuve en uno de los grupos de discusión para este estudio y hablamos ampliamente sobre el tema de la distribución de estos beneficios económicos de la fiscalidad pero eso es muy pequeño para para la para la importancia del asunto entonces yo creo que tenemos que mezclar otro tipo de políticas o sea no puede ser que la el tema del diésel se resuelva con con la fiscalidad del diésel y que se llegue a ciudadanos que usan diésel a mí me parece que tenemos que ser mucho más encajar otras políticas entonces darles ventajas aunque sean otros ámbitos por su situación de vulnerabilidad porque realmente es brutal yo creo que en la encuesta de del país que así que es muy interesante porque la gente contesta en las encuestas lo que cree que se espera que digan más que honestísimamente lo que piensan entonces siempre cuando se habla de medio ambiente hay hay intenciones pero no hay una realidad pero sí que creo que el cambio de modelo o sea no podemos seguir hablando del diésel la gasolina la bicicleta y tal no tiene que ser un cambio de modelo en el que el ciudadano y la ciudadana de cualquier sitio de cualquier lugar tenga la garantía tenga el derecho a estar comunicado intercomunicado entonces es mucho más ambicioso pero si seguimos poniendo parches pequeñitos no vamos a llegar nunca a la solución yo creo que tenemos que construir entre todos un sistema y sobre todo ir creando dando una formación basada en los datos científicos yo creo que el consumo con ciencia sería el gran paso a resolver todos estos problemas y luego Nuria lo dijo sin decir que realmente hubo un principio en Europa que era el que contamina paga y punto pero no lo hemos llevado a cabo en prácticamente nada igual que no hemos llevado a cabo otro concepto fundamental que era el principio de precaución no lanzar nada al mercado que perjudique a la salud y realmente el límite de cualquier decisión es como afecta a la salud individual y colectiva que es dramático como todo esto ha enfermado a una sociedad de una forma realmente escandalosa ya pues muchas gracias Ana por contarnos esta iniciativa de conciencia tan interesante y por por tu visión pues pasamos la palabra a Pablo Frutos de Comisiones Obreras buenos días muchas gracias por la invitación a participar y primero bueno traslado las disculpas de Mariano Sanz que es el secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras de Desarrollo Sostenible pero es que hoy está bueno esta semana está en Glasgow participando en la COP26 y por eso no ha podido estar aquí bueno yo la verdad que ser el último también te deja espacios y te reduce otros ¿no? porque bueno casi casi como se ha discutido a veces entre los mismos actores pues dejamos casi siempre a las mismas conclusiones ¿no? nosotros lo que creemos que es que es verdad que el teleestudio que es muy importante en una de las cosas que habla o que dice es el tema de concienciar a la ciudadanía ¿no? y yo creo que lo primero que habría que concienciar sean a los políticos de este tema ¿no? porque cuando hay unas elecciones todo el mundo habla de bajar impuestos bueno no todo el mundo algunos ven como lo mejor para el país la rebaja la rebaja de impuestos bueno creemos que eso no es cierto en el mundo en el que nos estamos hablando ahora del diésel o del tema del transporte bueno parece mentira que cuando estemos hablando de estas cosas del diésel los carburantes no tengamos en cuenta por ejemplo los carburantes no tengamos en cuenta el perjuicio que tiene para la salud y el dinero que cuesta al estado atender a esas personas que enferman por el tema de los combustibles que es muchísimo dinero las horas de trabajo que se pierden porque hay personas que tienen problemas de salud que les impiden les impiden trabajar como eso puede afectar también a un sector que es el sector el sector autónomo el tema de los impuestos yo creo que es que hay que haber un punto de vista mucho más amplio que no solamente es hablar del impuesto del diésel a la gasolina que también pero que hay otras hay otras medidas ahora mismo la Comisión Europea y más con el mundo rural ha determinado que este año 2021 sea el año del ferrocarril pues fijaros que ahora mismo todas las indicaciones que hay es de dinero para el coche eléctrico que a ver si acabamos con la idea en España al menos de que si tenemos 30 millones de coches de combustión tengamos que tener 30 millones de coches eléctricos además de imposible porque habría menos contaminación en el aire pero habría bueno otro tipo de contaminaciones cuando estamos hablando de poner puntos de recarga eléctrica todavía tenemos el ferrocarril partes de zonas del ferrocarril que no están no están electrificadas y eso sí que daría una solución importante a lo rural y en las ciudades no digamos más no digamos si potenciamos el transporte público que creemos nosotros que son los elementos fundamentales porque supondría un ahorro para la ciudadanía y una mejor calidad calidad del aire para todos y para todas y es que además cuando estamos hablando del diésel nos olvidamos una cosa muy importante de los carburantes es el tema del empleo para comisiones obreras como podéis entender toda esta transición de un de una forma de producir que creo que no es correcta o creemos que no es correcta tiene que ver cómo lo hacemos para ver cómo afecta al empleo porque si se hacen se toman medidas que no tienen solución para la gente a las que se le va a dotar digo por ejemplo si decimos que tiene que desaparecer no sé qué cosa pero la gente que está trabajando en esa cosa no tiene una alternativa difícil va a entender que se tomen las medidas que sean impuestos lo que podamos llamarlo como lo podamos llamar es muy importante lo que ahora estamos hablando de la gobernanza de que la sociedad conozca bien el para qué para qué para qué para qué para qué queremos poner impuestos cuántos y cómo pero sobre todo para qué porque no se puede entender que estemos poniendo impuestos a la gasolina o al diésel con el céntimo famoso sanitario mientras que nos estamos muriendo porque contaminamos o enfermando o sea no tiene no tiene mucho sentido yo creo que hay que dar un cambio muy importante y de luego la participación de la ciudadanía es fundamental para entender los cambios si no somos capaces bueno no son capaces mejor dicho los políticos y las políticas de hacer que la ciudadanía pueda comprender y entender lo que suponen estos cambios de modo de transporte o de modo de vida vamos al fracaso más absoluto nosotros desde luego en la medida de lo posible con otras conexiones estamos intentando contribuir a que ese proceso que se tiene que dar que nosotros sabemos que se tiene que dar sea un proceso en el que no se deje nadie atrás y que todo el mundo lo pueda entender y que desde luego facilite la vida de todo el mundo y no dejar no dejar a nadie fuera de juego ni a ningún colectivo porque si no sería impensable el poder hacer un proceso nuevo porque muchas veces se habla del decrecimiento y nos da miedo hablar del decrecimiento porque hay que consumir de otra manera vamos a decir mejor que vamos a adaptar lo que tenemos a las necesidades a veces las palabras dan miedo cuando hablamos de crecimiento pero es que no podemos seguir como estamos o eso lo tenemos claro el conjunto de la sociedad para hacer cambiar a las políticas y a los políticos o si no de verdad tenemos un futuro oscuro y no sé yo si de la COP26 saldrá un compromiso que ponga la dirección en esa ponga la situación en esa dirección del cambio pues muchas gracias Pablo yo no sé si igual si aquí quieres interactuar en alguna de las por alguna de las alusiones al informe aclarar un par detalles y continuamos con el debate que es más interesante seguro que que aclaremos muchas cosas muy técnicas se han destacado distintas cosas que me parecen importantes resaltar y que están directamente relacionadas con el estudio y en parte con limitaciones también que nosotros tenemos que es importante ponerlas encima de la mesa una parte el tema de los co-beneficios que habéis comentado varios de vosotros en este caso nosotros analizamos el coste que tiene el impuesto pero lógicamente como decimos como ha apuntado tanto bueno creo que ha empezado apuntándolo Nuria pero luego se ha apuntado posteriormente eliminar los el diésel de nuestras vidas o los carburantes tiene unos beneficios tanto en términos de cambio climático pero sobre todo también en términos de contaminación local y esos co-beneficios muchas veces si hablamos en términos distributivos se distribuirían mayormente sobre los colectivos que menos tienen que muchas veces son los que más sufren la contaminación eso es una limitación que nosotros en este tipo de estudios pues muchas veces convivimos convivimos con ellas por otra parte ha comentado María el tema de las elasticidades bajas de la baja respuesta que hay de los hogares esto es cierto y también me gustaría destacar que el análisis que nosotros hacemos es de corto plazo porque si hablamos de largo plazo la adaptación que tienen los hogares que tienen más dinero es mayor que los que menos tienen entonces si la señal se va a encarecer el diésel y se va a promocionar el vehículo eléctrico los que mayor capacidad tienen en medio plazo de adaptarse a esa nueva situación son los hogares de mayor resuelta por eso también la necesidad de todo este tipo de políticas que sean inclusivas y que aseguren una transición justa bien compensaciones como es lo que está planteando en este estudio bien mediante otro tipo de vías luego otro punto y ya es el último que me gustaría destacar de lo que se ha comentado es el foco de análisis nosotros en este caso hemos analizado el impuesto al diésel y hemos querido trasladar también algunas ideas algunos conceptos a la transición energética en general y a la calidad medioambiental porque nosotros nos focalizamos en este impuesto concreto primero porque por desgracia normalmente en España las medidas se toman de manera aislada ojalá viésemos todos una reforma fiscal integrada no solo desde el punto de vista medioambiental sino que vaya más allá y que sea progresiva y justa y más eficiente también pero normalmente lo que vemos son medidas concretas lo que nos ha llamado la atención como decía Nuria es un debate que lleva años encima de la mesa y que no se ha llegado a abordar entonces nos parecía muy interesante porque además recientemente en 2020 como comentábamos al inicio de la presentación se puso encima de la mesa que llegó a estar en la discusión de los presupuestos generales del Estado entonces parece que ya estaba ahí y tampoco llegó a realizarse entonces nos parecía interesante como un análisis concreto desde el punto de vista social hasta qué punto ese impuesto es regresivo o no qué se puede hacer para que no sea regresivo como ejemplo que se puede trasladar a la transición general pero bueno me acuerdo un poco de que el poco de estudio en este caso parece en concreto pero hay lecciones que aprendemos del estudio y que nosotros queríamos también trasladar que pueden ir más allá y además destacar que en el futuro estamos también en estudios o realizando análisis que también van un poco en relación con algunas políticas que habéis comentado que van a implementarse ya que vienen desde Europa todo lo que tiene que ver con el paquete 55 toda esa parte que también nosotros ahora vamos a empezar a analizar y que en el futuro pues ojalá podamos tener más debates como este que podamos presentar más escenarios similares y eso era un poco lo que quería destacar o bueno aclarar un poco respecto a los gracias aquí muy bien pues yo creo que bueno tenemos unos pocos minutos para aceptar preguntas de todos los asistentes a esta jornada que como digo las podéis pasar en el chat abajo en las preguntas y respuestas una de las preguntas que además une bastantes puntos mencionados en la sala bueno todos habéis hablado de la transición justa de no dejar a nadie atrás María ha mencionado María Sicilia los aspectos que tienen que ver con el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Centro Eléctrico que todavía aumentaría más los precios el Fit for 55 que sabemos que todavía los celebraría más y Pablo hablaba de la dificultad de trasladar a la ciudadanía la importancia de subir impuestos en algunos momentos y lo mismo también lo ha mencionado Nuria entonces mi pregunta quizás para vosotros sería cómo lo hacemos en el corto plazo tenemos todas estas políticas encima queremos que sean justas que sean equitativas con la sociedad pero tenemos también por cierto el informe que mencionaba Ana en la publicación del estudio del país donde la percepción de la ciudadanía con respecto a la imposición de los carburantes era muy vamos la centralidad era muy baja entonces una pregunta rápida para los cuatro cuál es para vosotros la clave para en el corto plazo implementar estas medidas sabiendo que no son como se ha dicho en la mesa esta es una parte solo de un cambio de movilidad más amplio que sería necesario pero en el caso de la fiscalía donde veis que habría que incidir en el corto plazo si quieres por el orden de intervención bueno efectivamente yo yo creo que como digo en el corto plazo y como decía Shakín el impacto de la fiscalidad en reducir emisiones es pequeño incluso sorprende 1,7% reducción de emisiones en mi opinión esto esto hay que explicarlo porque como comparto plenamente lo que decía Pablo la ciudadanía tiene que entender para qué hacemos esto para qué asumimos ese coste entonces si la reducción de corto y me haces la pregunta de corto plazo si la reducción a corto plazo es pequeña yo creo que lo que es fundamental es explicar qué se va a hacer con la recaudación porque efectivamente podemos seguir incrementando impuestos pero claro tampoco estamos viendo el lado de los beneficios en el estudio y efectivamente decías Shakín las rentas más altas tienen esa lastidad pueden comprarse un vehículo eléctrico pueden acceder a subvenciones del Plan Moves pueden aparcarse en las ciudades gratis ese tipo de beneficios no están internalizados en el estudio no están en el debate y sin embargo existen yo creo que una medida que sería fundamental es cerrar la brecha que existe en la antigüedad del parque móvil en España respecto de nuestros socios europeos que ahí sí que también es una anomalía tenemos casi dos años vehículos más antiguos y esto sí que también recae desproporcionadamente en los deciles y los quintiles de las rentas más bajas las clases medias también tienen unos vehículos muy muy antiguos por no hablar del transporte profesional estamos hablando de 12 13 13 años y esto tiene esto sí tiene un impacto de muy corto plazo muy importante en la reducción de emisiones y además tiene un impacto en el empleo en la generación de actividad económica no olvidemos que somos uno de los grandes productores de automóviles y de vehículos en Europa detrás de Alemania y yo creo que eso sería algo que acompañaría también en el debate de la fiscalidad y de la recuperación económica gracias María pues Ana está levantando la mano yo bueno yo asumía que había dicho como queráis estoy deseando hablar si me dejáis venga Nuria dale si si la había levantado la he bajado bueno yo no sé si meterme en los vehículos antiguos porque es una cosa de las que me hace me enciende pero hay que tener mucho cuidado con eso solo voy a dejar ese titular porque también al producir el vehículo aunque sea eléctrico supone una huella de carbono bastante importante o sea que tienen que tener como más de 10 años no se lo digo ahora de memoria o sea que no estamos tan mal en el parque español me parece que era de 12 años o así y tampoco estamos o sea que no es no es cambiar los vehículos no nos va a solucionar el problema porque ahora mismo necesitaríamos energía que ni la tenemos ahora o sea que pregúntale a China si le sobra energía entonces no no es una medida que desde luego que vayas a ayudar al clima otra cosa que a lo mejor a Pablo le guste porque reempleos o cosas de estas que está por ver también que no crea tantos empleos el sector de la automoción como se dice pero bueno yo de respecto al impuesto del diésel y cómo hacerlo bien creo que el ejemplo de este estudio puede funcionar bastante bien y he dicho antes que en Bélgica lo habían conseguido lo de la igualación del impuesto de diésel y gasolina y lo que han hecho es que han propuesto que cada vez que los carburantes bajasen el precio del carburante bajase del barril de petróleo bajase se aumentase un poquito o sea que más o menos mantienes el precio de los carburantes del diésel a base de ir subiendo el impuesto cada vez que baja el barril de petróleo y eso ha funcionado bastante bien y como decía que es un país muy cercano a Francia que podría haber tenido problemas y mientras que en Francia a Macron claro se le revolucionaron porque era un poco lo dice un poco en plan María Antonieta venga a subir impuestos sin dar ningún beneficio a la gente más vulnerable que solo veía que le subía los impuestos y además no tuvo en cuenta a la Francia periférica a la gente como yo que vivemos en zonas rurales y que ya estamos bastante desfavorecidos y de repente se le echaron encima una gente que no había contado con ella que es un poco lo que tenemos que tener en cuenta a quién va a perjudicar y luego el discurso político que hay que es lo que decía antes o sea si no tenemos ahora no hemos empezado con la igualación del petróleo perdón del diésel y gasolina es por tiene mucho que ver con Yo soy un imaz que supongo que por eso tampoco están aquí hoy o sea las puertas giratorias nos están haciendo mucho daño el año pasado fue el PNV quien se opuso a apoyar o sea dijo que no apoyaba los presupuestos con eso y hasta que no quitaron la igualación del impuesto del diésel y la gasolina pues el PNV no aprueba los presupuestos y no lo aprueban pues entonces como que tenemos que generar socialmente más apoyo para evitar que el discurso este del PNV de que va a perjudicar a ciertas clases o así que no era por eso por lo que se preocupaba pues amortiguarle o neutralizarle un poquito porque tenemos eso unas energéticas que están haciendo una presión que es la más potente que es el lobby ese energético el que nos impide tomar medidas que sí que sirvan yo creo que sí que sirve es que me estoy entendiendo demasiado pero bueno que simplemente el que se empezase a hablar de que se iba a subir el diésel unido a medidas como la de Madrid Central es lo que ha hecho que caiga la venta de los diésel o sea que no lo mueve más en una proporción mucho más alta de lo que puedan previar unos modelos porque luego el comportamiento humano es bastante imprevisible pero sí que hemos visto que este tipo de medidas hacen que se mueva el consumo hacia otro lado y los hábitos bueno ya me callo gracias bueno yo creo que es que las decisiones políticas casi siempre se lanzan de repente un día desde un atril sin pensar en quién las va a recibir cómo las va a recibir y cómo va a responder la oposición y los medios de comunicación entonces yo lo que nosotros hacemos en nuestras campañas hace ya tiempo es empezar antes de hacer la campaña sentarnos con los que van a ser los beneficiarios y hacer la campaña y diseñar la campaña según sus inquietudes sus necesidades sus sensaciones y su lenguaje entonces claro cuando haces una campaña a medias con el beneficiario no te equivocas o sea la haces directamente ahora con el manual de supervivencia que hemos hecho hemos pasado todo el texto a un grupo de chavales uno de ellos se llamaba se llama Mateo tiene 16 años y entonces ellos han revisado todo el texto entonces nos decían no esto es muy adulto esto es aburrido esto y entonces venga cómo lo contarías tú y lo hemos hecho como lo contaría un chaval de 16 años y eso lo entiende todo el mundo entonces hay que empezar a usar un lenguaje y usar unas formas en las que esté garantizado que lo va a entender todo el mundo que no cuando haya una respuesta de los medios de comunicación o de la oposición saquen titulares que desmonten la idea hay que llevar la idea tan montada y tan clara y además el sentido común lo que hablamos de los datos los datos son sentido común nadie puede rebatir un dato entonces tenemos que trabajar bien las campañas y cómo comunicamos a la gente de a pie es que ese es el error siempre siempre incluso de nuestras campañas tenemos miles 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 de proyectos que hemos hecho muchos de nosotros conjuntamente que no han tenido la repercusión en proporción al esfuerzo y a la calidad de lo que hemos trabajado entonces tenemos que cambiar el lenguaje y hablar para la gente de a pie para la gente y luego para la gente en general porque somos urbanitas al 100% en nuestros mensajes y nuestra forma de hacer las cosas que es algo que tenemos que cambiar también yo no sé si han tenido a Nuria o sea no se le han tenido bien o yo me he explicado muy mal yo no digo que hay que hacer más coches yo digo que lo que no se puede pretender en el discurso que hoy en día de decir vamos a cambiar los 30 millones de coches de combustible por 30 millones eléctricos esa no es la solución las compañías que se dediquen a hacer coches tendrán que dar servicios de movilidad pero no más coches o que eso quede meridianamente claro luego qué medidas se pueden adoptar más allá de equiparar el IES con la gasolina y tal todos los estudios dicen que la movilidad la mayor movilidad que se da es por ir y volver al trabajo bien vamos ahora a las subvenciones o las ayudas que da el IDAE y qué hace da ayuda solamente al coche eléctrico y a los postres de recarga no hay ayudas por ejemplo para hacer planes de movilidad a polígonos industriales que se podrían hacer perfectamente y ahorraría mucho dinero ¿quién normalmente está afectado por cualquier estabilidad? la clase trabajadora que al tener un mal transporte público tiene que utilizar el coche y si le sale más barato el diésel pues compra coche diésel si hubiese un buen transporte público la gente seguramente no cogería el coche para ir a trabajar pero en todo esto luego tenemos contradicción de la propia encuesta del país a mí me sorprende porque sin embargo cuando hablamos de los viajes del turismo cada día se viaja más en líneas de costes muy reducidos que eso es lo que lleva es que los trabajadores y trabajadoras de esas líneas cobran unas miserias en malas condiciones pues eso hay que combatirlo con información que la gente esté bien informada que la publicidad sea real ahora nosotros vemos cualquier publicidad sobre un coche nos hacen a los chicos los más guapos los más altos y vamos que somos gente fenomenal y además se miente en la publicidad los coches pasan por ríos por montañas y eso está prohibido o sea que también hay que ver la publicidad la información y la publicidad y luego una cosa que es una cosa personal mía que yo dentro del sindicato la expongo pero para todo este tipo de cosas a lo mejor sería bueno articular lo que es la huella de carbono personal es decir que eso seguramente contribuiría a que cuando viajamos claro porque los ricos ya puedes poner el precio del billete a lo que quieras que lo van a pagar pero claro si tú subes mucho los precios para la movilidad la gente de menor poder adquisitivo nunca lo podrá hacer entonces habrá que buscar unos mecanismos de compensación para que nos igualemos en esto y eso para mí es una de las medidas que habría que ir avanzando Pues muchísimas gracias se nos está acabando el tiempo hay alguna pregunta que un poco técnica en el chat que hace María Victoria Román que además le conocemos entonces igual la respondemos luego en privado para no para no rebasar excesivamente el tiempo y nada yo quería daros pues muchísimas gracias a los cuatro ponentes a María, Ana, Pablo y Nuria por aportarnos tanto conocimiento en esta mesa redonda y ayudarnos también a nuestro trabajo en BC3 para ver si este informe que hemos hecho puede ser de utilidad así que muchísimas gracias por vuestra participación gracias también a todos los asistentes por estar ahí por haber escuchado y haber formulado preguntas con esto cerraríamos el webinar de hoy y no quiero cerrarlo tampoco sin animarles a asistir al próximo webinar que organiza el grupo del manifiesto para la recuperación sostenible que será sobre el turismo sobre el turismo y será el 8 de noviembre a las 9 y media en el que se hablará también de transición justa en el turismo con y el seminario estará organizado junto con Turismo Reset y Eco Junior así que os animo también a participar en este futuro evento y nada muchas gracias a todos gracias gracias gracias